para que él tiene una parte muy pero muy especial en esta mañana Gloria a Dios damos una alabanza al Señor Jesús para los que estamos contentos demos Gloria a Dios el Señor es bueno, Gloria al Señor voy a pedirle a los maestros que están por allí preparados que se hagan entre adelante por favor entre tanto yo quiero saludar muy especialmente a cada uno de los pastores, a los misioneros, a los compañeros el hermano Reiner, nuestro director el hermano Héctor Betancur, nuestro director de Educación Cristiana y cada uno de ustedes hermanos que hacen parte muy muy importante en nuestra iglesia y un saludo muy especial a todos los niños gracias a Dios por todos los niños por todos los maestros ahí vienen los maestros uno de los maestros que hemos pedido el favor de venir ellos tienen una parte importante hermanos yo voy a dividir este grupo de personas los que estamos aquí en tres partes uno son nuestros niños y damos gracias a Dios por los niños porque sabe que yo fui niño también y no solamente fui niño sino que hice parte de la escuela dominical desde la niñez y yo no pensaba nunca que estaría aquí ni pensaba nunca que tendría la misión de llevar la palabra de Dios a otras personas y tal vez nadie lo imaginaba pero Dios si lo sabía y de los niños que aquí tenemos nosotros no sabemos cuáles de ellos tiene Dios ya separados para una grande labor pero Dios si lo sabe yo no lo sé pero como nosotros no lo sabemos tenemos que sembrar la semilla en todos esos niños uno a uno y orar por ellos y llevarlos de la mano hay un texto en Deuteronomio capítulo 32 verso 2 que dice goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la lluvia sobre la grama y como las gotas sobre la hierba sabe que eso me da a mí una sensación de frescura de tranquilidad pero a la vez de crecimiento porque gota a gota paso a paso vamos sembrando la palabra no solamente las personas que van llegando la hermana decía ayer algo una verdad muy grande hermano de Marina y es acerca de que Dios con cada persona tiene un proceso sabe que el colombio es 100% evidente es un proceso y ese proceso tiene varios componentes o varios agentes unos son los padres allí están los padres que por cierto ayer les pedimos el favor que cada uno trajera un versículo recortadito en un papelito espero que si no haya traído bueno si no lo trajo todavía habrá tiempo y aquí esos son los primeros creo que la primera responsabilidad con respecto a los niños la tenemos los padres algunos piensan que la responsabilidad de los niños es de los maestros pero no, no es así ellos tienen una parte que Dios les ha dado y gracias a Dios por los maestros de Escuela Dominical porque son personas que trabajan allí digamoslo detrás de cámaras bueno no es la palabra detrás de púlpito allá en un saloncito yo recuerdo cuando era niño nuestra Escuela Dominical era en un salón de tierra y no teníamos las sillas que hoy asisten sino que cada uno llevábamos un tarro una lata de galletas sin galletas y ahí nos sentábamos algunos malacusivos decían lleva tú un tarro yo llevo otro y lleva tú una tabla y entonces en la tabla nos sentábamos cinco o diez y esos eran los salones y esos maestros abnegadamente domingo a domingo les toca también predicar y predicar de una manera distinta porque gracias a Dios por los adultos uno predica y los hermanos están atentos pero en clases de Escuela Dominical los niños no todos están atentos entonces a ese que está con mucho movimiento hay que decir ven, ven, ven ayúdame a vigilar que nadie se mueva ah, listo y ellos entonces ya están quietos vigilando que nadie se mueva es una tarea difícil pero muy bonita así que yo doy gracias a Dios por todos los maestros que están aquí los que han pasado y los que están por allá y los que se quedaron porque en ellos hay una tarea grande quiero decirle a los maestros tómenselo en serio no salga con un papelito allí cada ocho días a ver niños esto es para colorear y a los otros ocho días hermanos ya ese lo pintamos tres meses no lo ponen en ese lugar porque estamos sembrando la semilla de aquellos niños que están formando su mente su corazón su carácter y de allí habrán grandes personajes para la gloria de Dios entonces hermano maestro haga su trabajo y hágalo bien prepárenlo con tiempo no esa última hora yo sé que lo hacen bien voy a pedirle a ellos ellos se van a repartir a yo de este platea porque ahorita que ellos van a bajar ellos van a sembrar una primera una segunda los papás trajeron un versículo y se lo va a entregar al niño ayer lo pedimos si se le olvidó está bien lo puede hacer en la tarde o mañana puede sembrar cada día y entonces le entrega papá por favor entregale el versículo al niño que bueno que no solamente se lo entregue sino que se lo haya enseñado si no lo ha hecho puede hacerlo mañana a la tarde enseñe el versículo que lo grabe y dígale el porqué de ese versículo ahora los maestros se van a distribuir y los niños que van a bajar van a buscar a uno de estos maestros que tienen corazón en alto son maestros de gran corazón donde Dios ha puesto su palabra en el corazón de ellos alguien sembró en ellos la palabra ahora ellos la están sembrando también esta es la palabra de Dios se multiplica gloria a Dios y los niños que van bajando van a buscar a uno de ellos porque ellos le van a entregar un sobrecito así como este ese sobrecito va a representar su corazón el corazón del niño ¿qué contiene este sobre? una lista donde dice mil versículos aprendidos con una cuadrícula para que papá le ponga el chulito y empecemos a aprender los versículos y ya hay uno aquí para aprender seguramente muchos ya lo saben dice adelante lo de estos pueden hacer la carrera vamos a repartir el maestro y estos son los que fueron sembrados en buena tierra ahí lo ven los que oren la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por uno Marcos 4 20 los niños deben aprender ese versículo y ponerle un chulito aquí en mi primer versículo aprendido ahora papá mamá cada semana enséñale un versículo y escriba ahí la cita hasta que la lista se complete y ahí tenemos el bolsillo de mis versículos aprendidos cuando se viene esto háganle otro bolsillo para que los niños todos aprendan la palabra gloria a Dios bueno ahí están todos los niños recibiendo el bolsillo vamos a hacerlo pronto y se van a afilar todos los niños allá afrente ayúdenme maestros con esto maestros vamos a ayudarnos todos los niños en edad se van a poner porque vamos a seguir una parte importante maestros y niños ahora tenemos mientras que ellos se acomoden a ver los niños que están por ahí en la placería vengan a la raya por favor todos le invitamos a todos los niños todos los niños yo creo que para todos hay un sobrecito que representa ese corazón que se está llenando con la palabra gloria a Dios sabe que me gusta ver todos esos niños me gusta ver la labor de los maestros entregando a los niños algo nuevo cada semana cada día muy bien hay unos hermanos de Bélgica que tienen una tarea y por aquí están vengan a este parcento ac 어머o me gusta 20 g 2 20 g 21 g 20 g 25 25 g